Como pretendes que te quiera me Menos, como intentar escapar de ti Si donde estés, eres dueño de mi Como pretendes que te busquen menos Como luchar contra la pasión Dueña de mí y de mi corazón Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente, tú En la mente persistente, tú Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti Oh, oh, oh Como pretendes que te busquen menos Como cambiar este corazón Tú para mí Sigue siendo pasión Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente, tú En la mente persistente, tú Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente En la mente persistente, tú En la mente persistente, tú Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre, siempre, insistentemente Siempre, siempre, insistentemente En la mente persistente, tú Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente En la mente, persistentemente Y lo quiero, yo siempre Tengo ganas de ti Siempre, siempre, siempre